No imagino mi vida sin ti, sin tus besos en mi piel Si ya no te vuelvo a ver a más, es que te has adueñado de mí Eres mi motivación, de mis días la razón Tus ojos son la luz que me ilumina Tus besos son la mejor medicina